¿Viste cuando los políticos están en campaña y te mandan cualquier fruta para que los voten? Bueno, John Fabricio confirma que The Mandalorian coincidirá con la trilogía secuela de Disney y también afirma que los espectadores influyen en la decisión de continuidad. O sea, por un lado, te está diciendo que el público tiene peso, pero por el otro lado, no sacan de canonicidad esa trilogía espantosa que odió todo el mundo y que bastardeó un icono... ¿Cinematográfico? ¿De todos los tiempos? ¿En qué quedamos, Favreau? Yo igual entiendo que él le está poniendo ganas, el Mandalorian es lo único potable que tiene Star Wars en estos momentos y sigue bajo el yugo de la nefasta Kathleen Kennedy, pero bueno, tampoco nos vea las caras de tarado, ¿no? Hoy les traigo este artículo de Bauding Into Comics que levanta algunas polémicas declaraciones de John Fabreau, director de Mandalorian. Se los leo. En una entrevista reciente con el canal de YouTube Movie TV promocionando la nueva temporada de The Mandalorian, que se estrenó hace poquito, se le preguntó a Favreau, ¿hablaste sobre la necesidad de tener un equipo para realizar un seguimiento de toda esta continuidad que tienes? ¿Es un desafío también como narrador saber dónde está este universo, esta galaxia de Star Wars como 20 o 25 años en el camino, en términos de la trilogía secuela, y tener que coincidir con esto? Che, está medio rara formulada la pregunta, pero básicamente... Sí, ya sabemos a dónde va. Vamos a la respuesta. Favreau respondió, sí, está un poco más cerca que eso ahora. Hemos estado en el aire un poco. Es interesante porque, ya sabes, lo que vino antes y luego, en nuestro periodo de tiempo, también ha habido ficción del universo extendido, continuó Favreau. Sí, de hecho, algo que se comenta mucho entre la comunidad de fanáticos de Star Wars es que Favreau y Filoni rescatan mucho del universo extendido. ¿Qué es el universo extendido? Más que nada para esto, para los espectadores más casuales que tal vez vieron las películas y alguna serie, pero no mucho más. Antes de que Star Wars fuera comprada por Disney, existía toda una gama de productos, llámese cómics, llámese novelas, llámese videojuegos, que expandían la historia más allá de las seis películas y de Clone Wars. Te contaban cosas que pasó hace mucho tiempo antes, durante y después, siguiendo incluso hasta los hijos de Luke, el hijo de Leia, incluso hasta los nietos. Había un montón de historias reinteresantes que la verdad da mucha pena que teniendo ese material ya recontra aprobado, recontra aceptado, decidieran tirarlo a la basura y seguir con este futuro apestoso de Rey Skywalker y compañía, ¿no? De hecho, el camino, como diría el Mandaloriano, era justamente pulir esas historias, podría ser algo más comprimido y más coherente, que originalmente, por ahí, está repartido entre cómics, novelas, o sea, son historias medio difíciles de seguir para alguien casual. Entonces, por ahí, la idea era agarrar un poco de eso, por ir a acomodarlo, agregarle algo nuevo, pero seguir por ahí. Entonces, es material que ya está aprobado, que sabés que está bueno, que a los fans de toda la vida de Star Wars te lo metés en el bolsillo, y por el otro, ganás todo este público, pero no, hicieron todo lo que se les jantó, Kathleen Kennedy tomó todas las peores decisiones que se podían tomar, una después de otra, impulsadas por quién sabe qué, ¿no? Obviamente, en esta ensalada también hay un poco de política, está el tema de poder levantar más a las figuras femeninas, pero eso igual lo podés hacer, y bien, de hecho, está el personaje, por ejemplo, de la esposa de Luke Skywalker, que es inédita, digamos, en los medios audiovisuales, que es un re personaje, era una asesina, ya era Jade, creo que se llamaba, una colorada, muy bonita, que era asesina de Palpatine, durante la época, de la trilogía original, que después que muere Palpatine, lo quiere matar a Luke, y al final se terminan enamorando, y tienen hijos, y después, en un momento de la historia, los mata, el que sería uno de los hijos de Han Solo y de Leia, y ahí es como que él se pasa al lado oscuro, y después queda la otra hija, y es como que hay una pelea de hermanos, o sea, la historia estaba muy buena, era muy interesante, pero no, crearon esta porquería de Ben Solo, de Kylo Ren, ese emo insufrible, con ataques esquizofrénicos, que la verdad nadie compró, bueno, primero fue por las ramas, sigamos con las declaraciones de Fabbro, que es lo que nos trae hoy, hay personajes que se han introducido lentamente, en Rebels como Tron, que es del universo expandido, entonces, hay muchas cosas, que están en el canon, como el canon propiamente dicho, pero creo que hay diferentes niveles de cosas, luego indicó que miran, cuál es el canon, basado en la reacción de la audiencia, realmente miramos a los fanáticos, para ver que abrazan tan bien, no es como una ciencia, definitivamente, hay una conversación, de lo que está ocurriendo, Fabbro, también expresó, que está mirando más allá, de la trilogía secuela, a pesar de que el canon actual de Disney, no se extiende más allá, de estas películas, y luego también, lo que sucede después, de la trilogía secuela, porque la trilogía secuela, solo tiene lugar, en el transcurso de unos pocos años, es una gran cosa en la pantalla, y está llena de acontecimientos, pero es un momento, relativamente breve, en la historia, en el transcurso de miles de años, en los que se desarrolla Star Wars, entonces, lo que sucede después, también es interesante, y sé que hay algo, de discusión, exploración, sobre lo que sucede después, bueno, básicamente, lo que está intentando hacer, es un control de daños, sin enfrentarse directamente, con Kathleen Kennedy, diciendo, bueno, yo sé que esto es una mierda, pero por lo menos, es una mierda breve, lo dejamos, lo que pasó, pasó, quien murió, murió, así vamos avanzando, la verdad que no, porque todavía tenés un montón, un montón de los actores vivos, que tranquilamente, los podías relanzar, y la gente se abalanzaría, o sea, ¿quién no quiere ver un Luke Skywalker, como corresponde? No esa porquería, que toma leche de morsa, Fabro continuó explicando, cómo ve la continuidad de Star Wars, así que creo que hay ciertos marcadores, que tenemos, es casi como estudiar historia antigua, donde sabes algunas cosas, que suceden, pero hay mucha confusión en el medio, y simplemente no tenemos evidencia arqueológica, en el mundo real, para saber exactamente qué sucedió, así que conectamos los puntos, y si miras a alguien como George R. R. Martin, y sus novelas, el creador de Juego de Tronos, es realmente interesante ver, cómo trata estas cosas, porque realmente las trata, como si fueran historias, continuó Fabro, a veces tienes historias, conectadas de diferentes perspectivas, a veces tienes narradores defectuosos, a veces tienes diferentes versiones, y por supuesto, tienes diferentes medios, los libros, los espectáculos, y esa interacción, y ese nivel de sofisticación, y creo que también, tener a alguien como un autor, realmente aumenta la complejidad que puedes tener. Concluyo, entonces, ¿cómo emulamos esto, con los equipos que tenemos, tanto Lucasfilm, ILM, ILM, que no sé qué mierda es, y en el equipo de nuestros programas, cómo trabajamos todos juntos, y tratamos de formular, este tipo de consistencias? El hecho de que estén mirando más allá de la trilogía secuela, podría indicar que la historia de Grogu y Djarin, continuará más allá de los eventos de la trilogía secuela, y por lo tanto, estaría lidiando con una galaxia que se encuentra nuevamente en medio del caos, con el núcleo de la nueva república, planetas aniquilados por la primera orden, y el rápido ascenso de la primera orden, al dominio de toda la galaxia, la usurpación de la primera orden por parte de Darcydius, y luego la muerte y destrucción de Sidius por miembros de la resistencia. ¡Ay, esa pelea! ¡Qué horror! ¿Por qué no descanalizan eso ya? Es posible que los mandalorinos puedan llenar el vacío de poder dejado por la destrucción de la nueva república, la primera orden, y la fuerza Sid de Darcydius. Bueno, a ver. Sí, el artículo sigue, pero si no, esto se va a hacer eterno. Básicamente, acá, Favreau está adhiriendo a los edictos de la empresa, ellos, básicamente, la trilogía secuela son los niños de Kathleen Kennedy, no los va a eutanasear, lo que pasó, pasó, y esto sigue, la verdad que, en mi humilde opinión, no vale la pena, son muy odiadas, esos personajes no pegaron el público, la mayoría son memes, pero bueno, ellos van a seguir para adelante, y tal vez, en el proceso, quemen lo único que les estaba rindiendo, que era el mandaloriano, que es lo único que se siente verdaderamente Star Wars en este momento, pero bueno, si quieren, hay un, una frase que no sé si es un dicho popular, pero si vos tenés, una botella de vino fino, añejado, carísimo, y tenés una bolsa de mierda, y lo mezclás, todo lo, lo único que tenés es más mierda, entonces bueno, si al mandaloriano, lo querés mezclar con esa porquería, lo más probable, es que todo lo que quede, sea porquería, así que bueno, gente, esto es lo que hay, esto es lo que dice Favro, me gustaría leer, qué opinan ustedes, les parece bien, lo que cuenta, son más de los míos, y dicen que habría que, descanonizar toda esa mierda, cuántas veces dije mierda, no en este video, es que es imposible, no decir mierda, cuando hablas de la tecnología secuela, perdón, y como siempre, si les gustó el video, denme like, y si les gusta el contenido, que les traigo casi a diario, suscríbanse, hasta la próxima.